¡Suscríbete al canal! 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 Pero no la encontramos Esta, la que hemos cogido Hemos cogido esta Muy bonita, ¿sabes? En cámara como que esto raya, mira Siempre he querido poner alfombras en mi casa Pero Jonathan las odia Y no me deja nunca poner alfombras Porque dice como que es un cúmulo de mierda Mira estas que graciosas Me gusta más esa de ahí Me gusta Esta, esta Bueno, por ahora Si no, pues Bueno, chocletillas Ya estamos acabando Deciros que hemos venido sobre todo A por lo grande, en plan la cama Un mueble que necesitamos para los juguetes Estanterías Y ese tipo de cosas 3,42 3,42 Este 3,42 Volvemos para atrás Uy, este está en zoom Ahí ¿Qué pasa? No cabe No cabe Y no cabe ¿Qué significa uno, dos? Que tienes que coger uno del uno y uno del dos Necesitas el uno Este más cabe yo creo, ¿no? Este sí El que dudo es el de la litera Os estaba comentando antes Que hoy nos vamos a llevar pues las cosas más grandes, más gordas, ¿no? Y luego ya haremos un segundo viaje Dentro de relativamente poco Para coger pues los pequeños detalles que queramos poner en la habitación También a lo mejor pongo una especie de cómoda Pero también quiero ver el hueco que queda Para tampoco sobrecargar mucho lo que es la estancia La estancia Me ha quedado muy bonito No, para sobrecargar Para no sobrecargar la habitación de las minas O sea, es que no haya demasiada cosa Porque al fin y al cabo Esa habitación la van a utilizar para dormir No la van a utilizar para nada más ¿Ese? Porque es la mesa de salón ¿Por qué cogemos mesa de salón si tenemos una? Nooo Lo cuentas tú Ah, de verdad No, qué vergüenza No me pongo a hacer el audio Que, a ver, Tamara estaba editando Estaba en plan indio Estaba en plan indio De la circulación pues se te queda dormido Al levantarse el pelo tenía dormido Le falló y se fue con la mesa Y la partí Esto sí, esto Ahora cuando lleguemos a casa la veis Debo de confesar que esto pasó como hace cosa de dos semanas No dije nada Porque me daba hasta vergüenza decirlo de verdad O sea, es que lo pasé fatal Se me puso el pie Como una... La mesa ya estaba rotilla La rompí yo una vez sin querer No, pero yo me apoyé O sea, fui a lo primero Para apoyarme y no caer con la tripa en el suelo Fui a agarrarme a cualquier lado, ¿no? Y al final la rompí Pero, cuchufletillas Tenía el tobillo Yo pensaba al principio que me lo rompí Porque no lo sentía, ¿eh? Y me dolía muchísimo Y todavía sigo teniendo hematoma, ¿eh? Mirad el hematoma Se me puso el pie Así Se me puso el pie Y me puso el pie Y me puso el pie Y me puso una bola Qué canción más buena, ¿eh? Es la cocina de Marti Que me preguntáis mucho por ella Lo que pasa es que nosotros la acostumejamos ¿Vale? La pintamos Le pusimos papel y tal Pero es la cocinita de Ikea Y esa es la pizarra de Martina de Ikea Que, por cierto, está rebajada Porque a nosotros nos ha puesto 20 euros Y ahora está por 14,99 Miedo me da, cuchufletillas Que no nos quepan el coche Es que es muy larga La cama son 2 metros ¿Cómo lo ves, John? ¿Cómo lo ves, John? ¿Qué es, John? Uy, vaya cancioncita, madre mía No está el colchón No hay ningún colchón Cuidado, no te voy a afinar, ¿eh? ¿Qué? Si es este Es este Y sí que hay ¿Eh? ¿Listo? Pues ya no tenemos Es que no tienes ni idea Menos mal que estoy yo aquí ¿Y no queremos un somiel? No ¿Por qué tenemos el de Martí? Ven a Johnny ¿Cómo lo ves? ¿Talño mío? Lo veo perfecto Tienes que echar todo siento para adelante Para seguir en cojita No pasa nada Y mira que grande nuestro maletero, ¿eh? Pero es que estos son 2,10, ¿no? De caja De largo Sí Yo creo que cabe, ¿eh? Bueno, voy a meter Madre mía Pero si es que tenemos mucha cosa Que se te ha ido de las manos No, se te ha ido a ti Tus vicios Que has querido una mesa Del fórmul muerva No, es la partida No, por favor Y señores y señoras Se ha cabido todo En el maletero No me lo creo chaval Pensábamos ya que Teníamos que pagar transporte para que no lo Llevasse Ikea A nuestro domicilio Por cierto para poner el GPS Del coche hasta aquí Es como que la dirección no existía Algo muy extraño A ver el Johnny Que dice que sabe conducir Y ha puesto Pobrecito siempre que le grabo le saco O que se le ha calado o algo Mira se ha ido así Yo sé que soy un poco insoportable Y tengo muchos defectos pero En realidad luego no puede vivir Los letillas Que contentos hemos entrado a Ikea Pero luego Sabemos con la tristeza Del palazo que nos llevamos Siempre eh Pero da igual Aunque cojas como cuatro cosas Es como Dios en serio me gasto tanto Que cabrón Me lo va a volver a hacer Ya lo sabíamos Y lo va a volver a hacer Venga Ahora marcha Ahora marcha atrás Sí Ya Ya No más Bueno ahora Ahora podremos poner El GPS Para ir a Parla bien Porque antes Para venir No existía esta dirección No cartografiada ¿Qué? Quítame la calificación Qué niño más caluroso Ya no No sé A lo mejor he cargado el coche yo solo Digo eh Digo Dirás que las horas No las has cargado tú Joder ya ves Madre mía Pero un palizote Te has dado A para la hora Llegas a casa Bañito y a la cama eh No veas Estoy embarazada No veas Pero pero Y el resto no Vamos a subir los muebles Jonathan se ha quedado Un momento ahí aparcando Y poniendo la silla De las niñas y tal Y vamos a por las niñas Me ha dicho mi abuela Que Martina Está mal Le he dado la medicina Como hará tres horas Y ya vuelve a estar mal Y con fiebre Yo creo que La vamos a llevar a urgencias Pero directamente del hospital Por si la tienen que hacer Alguna prueba O lo que sea Mirad cuchufletillas Quedaros con esta habitación Así Bueno Ya Jonathan ayer sacó Todos los muebles Y todo Este Este sofá Lo vamos a tapizar Y lo vamos a poner En la habitación De los juegos Bueno Pero quedaros con esta habitación Porque la próxima vez que la veáis No será así Te quejarás Mira todo lo que te he traído Ya Claro Sí Pero si no me quejo por eso Me quejo por lo que pesa Y lo que Ya está bien Lo que has tardado en embarcar Estuve ayer Todo el día Estuve ayer Todo el día Para Para vaciar la habitación No Y para recoger el trastero Un poco Sí Y recoger el trastero Porque para Bajar cosas Necesitaba sacar cosas Bueno pues eso Esta habitación es pequeñita Entonces esta habitación Únicamente va a ir Con una mesita Para hacer los deberes Y poco más Sí Y con La cama Y la cómoda La cama La cómoda Y ya está Creemos que ya está A lo mejor pues eso Una estantería Hemos comprado dos estanterías Una para Martina Una otra para mía Para que pongan pues Una lucecita Un libro que ellas quieran leer por la noche O algo así ¿No? Pero en principio No vamos a poner nada más A lo mejor colgamos lo típico Pues un perche Para que pongan su Mochilita Para el cole No sabemos Pero básicamente Va a ir así Es que esta habitación Solo la queremos Para dormir Para dormir Y para que hagan los deberes Para que no se despliegue Claro Esta que es la más chiquitita Como decía Tamara Es dormir Y esta A ver si está un poquito descolocado Perdonad Que está Martina jugando Y esta que es la grande O sea como veis Pues eso va afuera Esto va afuera Eso va organizado De otra manera Y entonces ya se quedaría Aquí donde la cama Bueno es que lo vais a ver Es que paso el contároslo Si Estamos tirando mucho De ideas pinteres ¿Eh? ¿Vale? O sea luego os enseño Más o menos Cómo quiero hacer la La cama Cómo la queremos Pintar Y tal Y es así un poco rollo Pues inspiración pinteres ¿Verdad? Si Bueno más o menos Lo que hemos visto A la forma que a nosotros nos gusta Claro claro Obviamente O sea la pintaremos Y le pondremos el papel Que a nosotros nos guste Pero Y en esta habitación Fue oficina de Tamara Y cuando Tamara Se compró el portátil Dejó de venir aquí Con el ordenador de mesa Y porque con las niñas Y entonces yo lo transformé En habitación friki Una habitación friki Uy que pelo Una habitación friki De la que pocas fotos hice De verdad La disfruté bastante poco Espera que aquí hay La mesa del comedor Que ahora os la va a enseñar Tamara Chup chup No Y que la he tenido que meter Aquí O donde estaba antes Y aquí Donde antes estaba Si es que es tonto Porque yo le he dicho Cómprate una vitrina O dos vitrinas Y metes todas tus cosas Porque luego en realidad Tiene cosas de colección Y cosas muy guays Pero es una lástima Pero bueno Tiene cosas de colección muy guay Mira Mira Que friki de Pokémon soy Y todas son Nintendos Luego las tiene La retro por aquí También Que tiene un montón de cosas Así chulas Que podría tener en vitrina Pero Muy guay Pero dice que no las quiere poner En el Nah Huellas Ah Por cierto Que ganando el hueco Vamos a decir los dos Lo mismo ¿Verdad? Ganando el hueco De la habitación En el salón No queremos ni un joder Nunca más va a haber esto No queremos Y la alfombra que habéis visto antes aquí Desaparece del salón Ganamos más espacio en el salón Bueno enrolla La mesa la podemos colocar Otra manera Incluso Estos estamos jugando un montón Esta mañana no estamos jugando un montón Sí, ahora es un juego Pero no queremos ni un juguete Porque es que Si no tienes juguetes Por todos los lados Escucho que tía Yo no sé si os pasa con vuestros hijos Pero tienes en tu habitación En la habitación de las niñas En el baño En el salón En todos los lados No le voy a enseñar la mesa Ya Y la mesa La veis Lo que Tamarita Hizo Fue esto Lo partió un mitad Y hemos estado así Pues unas semanas Pero vamos En realidad no estaba tan partida No te flipes Bueno de hecho es que Si mueven la mesa un poco Pero no estaba tan partida Y esto lo que pasa Cuando movemos la mesa Para comer o algo de eso No estaba tan partida Entonces esto como se va a tirar Pues ya da igual Que se golpeen ¿Estaba así? Ay me caigo Estaba así con el portátil Y yo no noté Que esta pierna se me había dormido Entonces al no notar Hice así Y al hacer aquí No sentí la pierna nada Y digo Me voy a solos Me voy a solos Y me apoyé en la mesa Para que no me diese la tripa Ay no estoy lavando Creo que lo último no Que no inocente Vámonos anda por nuestras chicas Si Que Marti Voy a coger el móvil Voy a hacer Uy el móvil Que Marti Esta manita no mejora chicas Y os preguntaréis ¿Por qué se nos ha estado La vuelta? ¿Por qué no No sé ponerle La tapa a esta? Es super complicado La verdad Entonces Le voy metiendo las monedas Y le vamos metiendo Las cosas así Está castigado el oso ¿Qué? ¿No sé que estén todos los que me quedan conmigo? ¿Tu hijo? Ahora entro en la boca del lobo Pero solo para cerrarla Que hubo muchas cochefletillas Que les sorprendió Que hoy ya se Sí, ¿verdad? Oye esas voz Un montón Me gusta mucho el freestyle Siempre lo he dicho La batalla de gallos La batalla de gallos Un montonazo Antes oía muchísimo más rap Sí, no Pero ahora solo escucho batallas Antes solo oía rap Directamente Y ya está Y bueno Y Melendie Ya está Pero bueno Ahora mucha batalla De hecho Si ves mi historial de YouTube Es todo batalla Jonathan está deseando Que libre alguna vez Claro O que coincida su turno Para poder ir a... Coincide este sábado Que curiosamente Es mi cumpleaños ¿En serio? Sí, pero quiero pasarlo Con la familia No hay idea ¿Y qué te duele? La gata y la tipita Verde ¿Te duele? Bueno Cuchufletillas, acabamos de salir de la consulta del médico Estamos esperando aquí a Jonathan que se ha ido con Mía a casa mientras tanto a esperar Porque aquí es desesperante para ella porque los niños están malos y ella al fin y al cabo mía no está mala y quiere estar correteando y tal Y estamos esperando de aquí, esto de aquí Esto que tiene por todo el cuerpo es un exentema vírico que se le ha juntado con su dermatitis atópica Es eso, que tiene un virus que no parece que sea nada raro en plan el virus este del boca, mano, pie Ni del bofetón, ni que tenga varicela, ni nada de eso Sino un virus que le está afectando sobre todo a la garganta que es donde más le duele y donde más roja tiene Que tiene un exentema vírico que si no mejora de aquí al sábado que tenemos que volver Pero que en un principio tendría que mejorar porque es un virus y que parece que le está afectando a la garganta y tal ¿Qué le pasa a mía? ¿Qué llora? ¿Qué le pasa a mía? Y de aquí al sábado no mejora, pues tenemos que volver pero en principio debería de mejorar Así que nada, cuchupletillas, esperemos que mejore la cosa Vaya Vaya rollo, ¿verdad? Pero bueno, lo que hay Ya está, ya te lo puedes quitar, mira, lo puedes tirar ahí En principio, aquí es el buen momento Es el río step-marilla Ahí, aquí está, en principio Y en principio, en principio toca pulgar Después cuatro veces... Viva Viva Ya Ya Una Y Yo Gracias por ver el video.